de la ciudad, que trabaja no solo por embellecer nuestros pasos, sino también por compartirnos esa actitud sostenible. Carolina, bienvenida a Vitrina Trendy. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Qué rico tener a Animalista aquí en nuestro estudio y contar esa historia de tu marca y ese propósito que tienes tú como emprendedora en nuestra ciudad. ¿Qué es Animalista y cuántos años lleva en el mercado? Bueno, Animalista es en realidad un sueño que yo tenía hace 10 años de crear una marca de zapatos y bolsos que fuera literalmente para todas las ocasiones. Es decir, estar relajado, pero estar bien vestido, unos tenis que también puedes acompañar. Por ejemplo, en la oficina tenemos muchas opciones y todo para estar como de tenis, pero elegante. Y adicionalmente queríamos que tuviera un componente donde no usáramos nada de piel animal, que todos los materiales fueran colombianos y que nuestra mano de obra fuera bien remunerada. Entonces, casi que siempre nuestro propósito ha sido que tanto nuestros empleados como nuestros proveedores tengamos como una red de apoyo y ser una familia. Y bueno, de ahí nacen como todos estos productos que en realidad tienen un pedacito de alma y que son para estar cómodos todos los días. Yo ya cogí el mío, vi a ti. Ella ya agarró cartera. Claro que sí, vi este y dije, no, es mi color favorito. Además que yo no sé si a ustedes les pasa, pero esta cuarentena me llevó como a bajarme de muchas cosas que uno acostumbraba a llevar en la cartera, como que ya... Aligerar el equipaje. Claro que sí, ya la billetera como más pequeña, tenemos que llevar también el alcohol. Entonces, este tipo de cosas lo vuelven a uno como más ligero, como más fácil de llevar. Mi suegra le dice el bolso COVID, porque siempre decían, no, mi bolso COVID, mi bolso COVID. Porque mira, ese se puede poner, tiene dos correas y te lo puedes poner en la cintura, como una riñonera que atrás tiene los dos cositas, o le quitas ese y lo tienes como manos libres. Si uno en realidad, pues nosotros como que nos cayó como de perlas el tema, pero siempre ha sido como la simplicidad, la funcionalidad como de todos nuestros productos. Pero sí, la cuarentena nos enseñó demasiado como a ser súper ligeros. Carolina, hablemos de estos diseños que tenemos aquí en nuestra mesa. Yo tomé este y me parece atractivo, destalonado, me gusta que dice animal friendly, amigable con los animales. Y me equivoco, esto es una inspiración de la tela del colchón. Más o menos así, sí. La idea, ese zapato tiene una lona de algodón reciclado. La idea es que nos evocara como a la playa, más bien. Y esa fue una línea que sacamos durante la cuarentena, que son los animalistas home, que en realidad la gente dijo, no, yo me los quiero poner para salir. Entonces, fueron este tipo de zapatos, como uno tiene como un slip-on, entonces en vez de tener como las típicas sandalias de plástico que uno se ponía, pues esto salió como en la cuarentena. Entonces, son unos zapatos que te hacen ver bien, estás en tu casa, pero pues también puedes salir con los zapatos. Y que se ponen y se quitan fácil en caso de que quieras desinfectarlos una vez llegues a la casa. Exacto. O que ahora ya la gente usa unos zapatos para la calle y mantienen estos como a la entradita de la casa. Sí. Tenemos aquí unas imágenes que nos compartiste acerca de tus diseños, que nos gustaría mirar en más detalles, porque somos antojados y siempre decimos, ay, muéstrenme más, yo quiero ver más. Estamos viendo en pantalla, Carolina. Bueno, toda esta fue la línea que sacamos para final de año, donde decíamos como, bueno, es summer feeling, no tienes que salir como de la ciudad para sentirte como en vacaciones. Igualmente, nosotros no tenemos como unas tendencias muy marcadas, sino que siempre mantenemos una línea y la tendencia va más bien como por tema de color, porque en realidad nuestros zapatos siempre son tenis o suequitos o boticas, pero que sean zapatos de suela plana, un poquito de plataforma, pero no mucho, pues para caminar. Maravilloso. Y hablando de suelas planas, yo tomé estas en la mano, Juli, porque me encantan. Cuando uno conoce la comodidad de unas planaformas o estas plataformas constantes, ¿cómo se le dice técnicamente, Carolina, para yo no cometer un error? Mira, yo no tengo idea. Uno ya no quiere otro calzado. O sea, exactamente. Eso es una sandalia que también salió en todo este tema de la cuarentena, porque la gente nos decía, y saquen sandalias, uno con ese calor, ustedes solo sacan tenis. Entonces, con nuestros mismos tenis, esas son en nuestras hormas de tenis, con la suela de los tenis, sacamos unas sandalias. Entonces, si tú le haces así, la puedes doblar y es completamente flexible. Y háblame de la plantilla, por favor, porque yo ya le hice así y sentí un colchoncito. Dije, benditos los pies que caminan aquí. Exacto, porque por dentro tiene como un colchoncito de látex natural. Entonces, lo que hace es que sea súper flexible y no como cuando uno tiene unas plataformas que se le queda como tieso el pie. Rígido. No, este es completamente flexible. Y como las antojadas somos así, alguien ya tiene en la mano otro diseño. Yo ya les estaba coqueteando. Este color es un color que podemos usar a diario, podemos usar con diferentes prendas. Nos hablabas ahora con una suela que es un poco más militar, diría yo. Sí, a ver, digamos que esos zapatos son atemporales. Nosotros lo que tratamos es que tiene un poco como esa tendencia donde son unos poquitos zapatos más bruscos, como con más fuerza, pero de alguna manera tienen un tamaño pues como súper proporcionado para que yo en dos o tres años pueda tener el mismo zapato y poderlo usar perfectamente sin tener una tendencia muy marcada. Carolina, ¿qué aprendiste tú en la cuarentena desde la relación consumidor-marca? Tú ya venías con una marca que proponía mucho la conciencia y esas identidades de marca que mencionaste, pero también ¿qué te enseñó el consumidor en la pandemia en esa relación de sus necesidades? Bueno, yo pienso que mantener una relación constante con los consumidores ha sido pues como muy clave en este tema, porque siempre hubo como esa conexión de preguntarles qué les gustaría, de escucharlos. Gracias a Dios, pues las redes sociales han sido como un canal para podernos comunicar directamente con sus necesidades y nosotros fue pues como les gustaría que hiciéramos eso, les gustaría, entonces era como que ellos nosotros proponíamos y los mismos consumidores nos iban diciendo, sí, ¿qué tal si haces eso? Entonces casi que podíamos decir que era una co-creación entre animalista y los animalistas que pues que desde hace rato son clientes de nosotros y que ellos son los que pues como ese voz a voz son los que nos ayudan pues como a crecer como nuestra tribu de consumidores. Excelente y sobre todo Juli, especial este detalle del algodón orgánico, de esos ingredientes porque yo casi siempre escuchaba del algodón orgánico pero en las prendas de vestir y me alegra mucho saber que también se aplica al calzado y eso también genera una tribu de consumidores muy conscientes. Y te doy un tip súper chévere, la suela fue una cosa que también hicimos este año, es 80% caucho natural y son de unos árboles plantados en Antioquia donde sustituyeron cultivos ilícitos por estos árboles de caucho, entonces eso también es un componente que para nosotros ha sido muy importante pues si bien ser 100% sostenible pues es el ideal, por lo menos es como uno ir dando pasos hacia hacer una empresa muchísimo más sostenible. Qué maravilla encontrar marcas Juli que desde la identidad nos estén recordando la importancia de esos valores con el planeta. Marcas auténticas, marcas que nos invitan como a ser más responsables con el medio ambiente y eso es lo que es animalista. Claro que sí, qué bueno claro contar contigo pero sobre todo poder compartirles a todos los televidentes el espíritu de las marcas, lo que hay detrás de una marca hecho en Medellín que a veces no se alcanza a percibir todo a través de las redes sociales y qué rico compartir esas historias y mostrarle a la gente con todo el orgullo de que es verdad y que se puede ser consciente y dar pasos también firmes hacia un futuro más sostenible para nuestro planeta. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a Vitrina Trendy.